A su primer programa que tiene que ver con hace mucho tiempo preparación cerebral y todo eso y hoy vuelves y lo tomas, bueno rápidamente quién eres que haces, a qué te dedicas. Listo, hola mi nombre es Andrea, soy estudiante universitaria, estoy ingeniería industrial en La Sabana, que bueno, esta experiencia para mí ha sido muy enriquecedora, lo que dicen ahorita, hace tres años ven con un proceso, no lo he culminado, pero darme la oportunidad de no solo invertir el dinero, sino invertir el tiempo, porque lo que tarda que temprano nunca vamos a recuperar es el tiempo y pensar que veníamos con un programa de lectura rápida, de gran entendimiento, de programación neurolingüística e irnos con una potencialización interna, con la oportunidad de saber qué podemos hacer todos y creemos en nosotros mismos, de la importancia de los decretos, de tener confianza y de apoyarnos mutuamente, porque esto no se logra solos, es un trabajo en equipo, entre todos los profesores, todos los maestros, entre todo el staff, todos nuestros compañeros, de apoyarnos todas las noches a las 3, 4 de la mañana y seguir con toda la energía. Bueno, pues gracias por estar aquí. ¿Cuántos libros leíste? Nori, leí 15 libros, estoy leyendo más y mi meta se cumplió, la LV, pero ahora me voy más contenta, es por la posibilidad que estoy viendo, de sentirme bien, valorando todo mi esfuerzo, porque fue un esfuerzo muy grande. Bueno, pues gracias por estar aquí, pues yo muy contenta, los queridos embajadores que están llegando ahí, todo está en orden, todo está perfecto por allá, nos están escuchando bien, por favor díganos si nos están oyendo bien, si todo está en orden, estamos aquí desde Villalaba, Colombia, mira, yo muy contenta, agradecida con Vialab, agradecida con Jorgen, agradecida con todos los lectores de alto rendimiento del mundo, con todos ustedes que son lectores, que les gusta aprender, agradecida por su presencia durante este año y su seguimiento. Muy bien, por aquí tenemos a una niña que viene ahora desde Medellín, que nos contó acerca de Bali, pero que viene desde Santander, Colombia, a ver, Juliana. Muy buenos días para todos, yo soy Juliana Rangel, ingeniera financiera, inversionista y creadora del sistema Los Sueños Lo Creas. Y estoy acá, tuve la oportunidad de estar acá siete días en este, que no sé si cómo llamarlo, porque no es un seminario, no es un evento, entonces algo demasiado grande, integral, donde puedes potencializar todas tus capacidades y donde no solamente te llevas un gran aprendizaje, sino el amor infinito de Nori que le pone a esto y toda esta familia que construimos acá. Tan linda. Bueno, pensaste que era así, porque bueno, tú ya vienes siguiéndonos hace tiempo, fuiste la última que se subió en el avión, pues, para llegar. No, 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 yo la verdad venía porque quería romper una creencia limitante que tenía, que era, no podía leer por falta de tiempo, y acá me encontré, fue con otra cosa, aparte de romper esa creencia limitante, es romper otras creencias, y como lo gritaba aquí, desafiando mis límites. Muy bien, y desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de alguien en el que tú te mueves todo el tiempo, ¿qué tiene que ver esto? Ah, no, es que el tiempo es dinero, señores, el tiempo es dinero, así que si ustedes son de los que piensan en dinero, en números, aquí aprendiendo esta habilidad de lectura de alto rendimiento, o sea, el dinero ya es totalmente potencializado y además que vas a poder leer más, con eso inspirar a más personas y con eso ser más productivo. Muy bien, ¿y qué tal hacer lectura crítica en la fogata, ante la fogata? Lectura crítica, eso fue una gran herramienta que Norita nos entregó, no solamente se trata de leer, sino que con esta herramienta, de verdad que eso lo hicimos anoche, y hoy ya lo que hemos leído, para mí ha sido totalmente diferente. Bueno, pues gracias por estar aquí, gracias, gracias. Ok, bien, muy bien, cuando vayamos a Bali nos vamos a acordar también de ella. Ok, por aquí tenemos a un joven que viene desde el norte de Colombia, un joven a todos, les digo jóvenes, ¿no? Vamos a ver. Por aquí tenemos a César. Hola Norita, buenos días. Lo primero se va a felicitarte por este gran programa que tienes, la verdad es que agradecer mucho a Novel Asesores, a todo tu equipo de trabajo, por esta gran experiencia y hombre, esto es un proyecto de vida que verdaderamente hay que aprovecharlo, porque es una base de crecimiento a nivel personal y profesional. Bueno, a mí me encanta siempre que se presenten, pues con qué hacen y a qué se dedican, para que las personas que se ven allá digan, oiga, oiga, yo como que sí quiero también, ¿no? Como que me antojo, como que sí es serio que esto funcione. Sí, mi nombre es César Cerquiero de la Rosa, soy abogado de profesión y en la actualidad soy funcionario público. Bueno, bueno, ¿los invitas? Bueno, quiero manifestarles que no se pierdan de esta gran oportunidad, esta es una explosión de conocimiento que trasciende, como le decía hace un momento, es un estilo de vida que verdaderamente nos fortalece para seguir creciendo en todos los aspectos de nuestra vida. Ya lo decía nuestra querida amiga, en todos los aspectos de la vida económica, personal, profesional, pero sobre todo ese crecimiento que se tiene a nivel general en todos los aspectos de la vida. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, felicidades, felicidades. ¿Cuántos leíste? Trece libros, superamos la meta y propuesta y pues con toda la disposición de seguir leyendo cada día más. Eso, muchas gracias, muchas gracias. Nos vamos a acercar un poquito para allá para poder enfocar las dos cámaras. Para acá, ven, Goretti viene de Ciro, el de los Estados Unidos. Su papá, Gilberto, que si me estás viendo allá, y tu tío. ¿Sí? Sí, Chonita, nada más el nombre. Ok, que nos están viendo en los Estados Unidos, su papá de ninguna manera dudó. Hizo el programa de Los Ángeles, la llamó a ella, le dijo si quieres ir a cambiar tu vida, que vinieras a Colombia y aquí estás. Bueno, mi nombre es Goretti Núñez, yo como ya lo dijo... Para allá, para el frente. Como ya lo dijo Nora, vengo de Seattle, yo trabajo con niños de preescolar, semestre de preescolar, y la verdad que este curso, cuando mi papá me lo platicó, como que no terminaba a entender. Y la verdad es que aún así, estando aquí y viviendo, no tengo como una palabra precisa como definirlo, porque aprendí de mi cerebro, de mi cuerpo, de mi alma, de muchísimas cosas que yo dije, de verdad todo esto contribuye a la lectura. Eso fue lo que se me hizo más impresionante. O sea, como tantos factores importantes que yo antes ignoraba, contribuían a lo que es la lectura y lo convierten en todo un arte. Bueno, pues gracias por estar aquí. Gracias y allá. Saludos a toda la gente en los Estados Unidos, que bueno, son nuestros seguidores y que quieren amar la lectura. A toda la gente en el mundo, en Hispanoamérica, a todos los lar del mundo, ya saben, los llevo aquí en el alma. A todos y a todos los lectores del mundo, que les encanta, que quisieran, que ya son o que van a ser. Muy bien, por aquí tenemos a una niña que viene, se dedica al mundo, a un mundo de esos últimos mundos, en el mundo financiero, de esos que vale la pena aprender. Por aquí tenemos a Moni. Moni. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Norita. Bueno, quiero contarles que mi nombre es Monica López, soy del eje cafetero, Armenia Quindío. Tengo un proyecto de emprendimiento actualmente. Este proyecto es de criptomonedas virtuales, una tendencia a nivel mundial. De hecho, mi programa lo pagué con criptomonedas virtuales. Ah, sí. Sí, también, ¿no? Bitcoins. Exacto. Bueno, entonces yo quiero dejarles un mensaje. Gracias. Que debemos tener el coraje para cambiar nuestro destino. Las decisiones que tomes hoy definen tu futuro. Entonces, si tú hoy estás tomando decisiones diferentes que te van a llevar al crecimiento, créeme que todos los, tu familia va a crecer también contigo. A las mamás, que en este momento yo soy mamá, tengo dos niños, y el curso, el programa de lectura de alto rendimiento me dio técnicas valiosas para enseñarles a mis hijos de 8 y 4 años, enseñarles desde ahora a programarse y a ser exitosos. Así que te invito a este programa de lectura de alto rendimiento, porque es un taller que te hace crecer y te logra, te enriquece, te enriquece, que es lo más importante, ¿sí? Y el conocimiento que tú puedas duplicar a las personas también te va a ayudar a ir mejorando. Gracias, gracias por estar aquí. Bueno, pues aquí seguimos aquí con los jóvenes que están, que vinieron, que hicieron este esfuerzo. Todos estamos, ya saben, es nuestro cierre testimonial del programa de lectura de alto rendimiento, nuestro cierre, nuestro tour 2019, lo logramos entre todos. Fue algo extraordinario, vamos a darnos una, una salud a todos en Hispanoamérica, con nuestros, sí, felices, 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 completamente. Solo nos faltó la guacharaca aquí. Ok, muy bien. Tenemos a un joven que es deportista de alto rendimiento, del tenis, ha andado por toda Hispanoamérica en competencias y bueno, aquí esto es alto rendimiento y cuando él nos comenta, sus padres, sus padres que han hecho un esfuerzo impresionante por traerlo a estar aquí, nos comentan, ustedes saben que yo siempre hablo de alto rendimiento y para mí un deportista de alto rendimiento no solamente debe ser un deportista que se, que lo es en el deporte, porque el deporte es mente, cuerpo y espíritu y cuando nos preparamos de otra manera integral es algo extraordinario. Bueno, Michael, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué haces? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue rápidamente? Bueno, yo soy Michael Beltrán, vengo de España y de Estados Unidos y yo busco una beca en Estados Unidos con el estudio y con el tenis y pues venir aquí nos ha exigido y el exigirnos nos ha ayudado a superar nuestros límites de todos los aspectos, entonces ha sido muy buena la experiencia y con el objetivo para seguir en mi vida muy alto. Muy bien, bueno, toda mi familia poco a poco va llegando, él es uno de los sobrinos más pequeños, estaba pues por el mundo hasta que al fin logramos cuadrar ajenas para que estuviera aquí, sí que me siento muy orgullosa también de ti. Gracias. Bueno, 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 listo, gracias. Ok, por aquí tenemos a un joven, un joven que viene también del norte de Colombia, del Caribe casi colombiano, muy bien. Bueno, saludar primero a todos los que están detrás de estas cámaras y decirle que este programa de acondicionamiento neuronal es lo mejor que me ha pasado en todo lo que llevo de la vida. Hemos aprendido a descubrir cómo opera nuestro cerebro, nuestra mente, cómo desafiamos nuestras capacidades desde la mente. Todo se ocupa y se guarda en la mente y hemos salido con una fortaleza mental que cualquier reto estamos dispuestos a enfrentarlo, estamos dispuestos a devorarnos el mundo. Lo que es lectura es la añadidura de todo el curso. Sí, leímos 17 libros. Si podemos darnos un aplauso por eso. Sí, claro. Pero el desafío es aún muchísimo más allá. No solamente son 17 libros, son 52 libros al año que tenemos como reto. Aquí hemos ocupado un tiempo y un espacio en ello, pero también lo ocupamos interactuando con nuestros lares, nuestros hermanos de LAR, que se vuelven parte de nuestra familia, son casi nuestra sangre y también de esa interacción emocional, de esa interacción grupal que tenemos. Yo les invito a cada uno de los que están allí a que no pierdan la oportunidad de estar en este centro de entrenamiento de LAR. Acondiciona tu mente, acondicionate para que tu futuro sea de éxito. Uy, carambas, qué bueno, excelente, muy bien. ¿Y tú qué haces y a qué te dedicas? Bueno, yo soy abogado, defiendo funcionarios públicos y abogados en la parte disciplinaria. Me ocupo y me encargo de su defensa técnica. Yo creo que con estas técnicas que hemos recibido vamos a superar los límites profesionales que teníamos. Necesitamos leer mucha documentación, pero nos han entregado herramientas sólidas y prácticas para las cosas hacerlas de un solo clic. Listo, pues muy bien, muchas gracias por estar aquí, muy contentos todos de compartir. Tenemos jóvenes aquí de 18, de 19, de 20, de 35, de 45, de 47 y tenemos un joven que yo quiero llamarlo un joven, un joven, atención, un joven que nos estuvo acompañando en todo el programa de una manera extraordinaria. Es un joven de 85, 86 años, es mi maestro Yamazaki. Vamos a ver, ¿cómo vivió el maestro Yamazaki? ¿Cómo vivió el maestro Yamazaki esta semana intensa con todos estos jóvenes, mi maestro Yamazaki? ¿Qué piensa el aprendizaje, lo que ha pasado? 85 años y sigue aprendiendo, ¿cómo es eso? El día de los inocentes, ¿se acuerdan? De aquí a una semana, próxima semana yo voy a cumplir 85 años. Llegué a México en el 1960 y a partir de ahí ya llevo entonces 60 años, ¿verdad? Y la vida, según mi experiencia, tiene ya muchos ciclos. Primero, aprende inocentemente y pasivamente de las experiencias ajenas de los ancestros, de las culturas. Y segunda etapa sería como una, como los reverdes. ¿Los reverdes? No, como los reverdes. A ver si es cierto lo que dicen estos viejos, ¿sí? Ahí podemos tener ya choques con los mayores. Luego ya una vez ya integrándonos a la sociedad, vamos a modelar nuestra, ¿cómo se dice, rebeldía? Eso. ¿No? A la realidad, ¿no? O sea, poner los pies. Y yo desde 33 a 40 años ya me dediqué en la producción. O sea, digo, en la vida productiva. Fue un gran cambio y de 40 a 50 me dediqué en otra etapa de aprendizaje de filosofía, por decir, filosofía de la vida. Y a partir de 50, o sea, digo, desde 40 yo me desligué del trabajo físico. Solamente me dediqué a llenar la cabeza de nuevo. Y a partir de 50 hasta la fecha estoy divulgando o promoviendo o intercambiando mi manera de haber aprendido de la vida con la juventud. Porque no me junto con los viejos, porque los viejos solamente me hablan de sus pasados. ¿Qué voy a aprender? Así que me divierto mucho con los jóvenes. Es una nueva fuente de aprendizaje. Y bravo, ¿eh? Eso, don Yamazaki, ¿cómo los vio leyendo toda la semana? ¿Cómo los vio como esforzado el trabajo de los chicos aquí? Así fue mi juventud también. A 15 años yo metí un diccionario en inglés en la cabeza. Así que yo también algo así empecé. Ahorita que me falta ya el oído, la vista, entonces ya yo no puedo alcanzar a la velocidad de los jóvenes. Pero a mi manera, aquí la cabeza funciona. Entonces ya esa parte de aprendizaje estoy transmitiendo a los jóvenes. Listo, y entonces es súper interesante todos los días ver aquí en la mañana cómo venimos con el señor Yamazaki. Él hace dos, tres horas de ejercicio diario. Todo el tiempo su cerebro está abierto. Nos habla mucho de esas capacidades de aprender. También de vaciar, de vaciar conocimientos, sacar conocimientos y todo lo demás. ¿Ok? Muy bien, eso es. Todo el tiempo está sorprendiéndonos. A ver, observen. Dice que así como está la elasticidad de tu cuerpo, está tu mente de capacidad. Bueno, queridos amigos, pues les doy las gracias a todos ustedes por habernos acompañado este año en este tour 2019 del programa de lectura de alto rendimiento. Yo te seguiré invitando. Ellos aquí están terminando de leer su último libro en 90 minutos con mínimo un 80% de comprensión. Pero vengan, yo los quiero invitar a que, por favor, lean hacia adelante, lean hacia atrás, lean solos, lean acompañados, lean en la mañana, lean en la noche, lean cuando puedan y lean lo que quieran, por favor. Y siempre recuerden que allí esos autores que nos han escrito aquí han colocado su experiencia, han colocado su vida, han colocado su alma para entregarnos un conocimiento, una información que depende de nosotros si podemos leerla, cotejarla y tomar decisiones. O sea, de nada vale tampoco leer y leer y leer libros, ¿sí? Si lo que hay allí no los traigo y lo pongo. Yo decido poner en la práctica lo que requiera para mi vida. Así que, señores, queridos amigos, embajadores, lectores de alto rendimiento, todos los emprendedores que están aquí, por favor, aprendan constantemente, todos los días. Para esta cuarta revolución industrial, estar en la inteligencia artificial, lo único que nos queda a nosotros es desaprender y dejar atrás lo que ya no nos sirva y aprender y encontrar nuevas técnicas de aprendizaje. Así que les envío un grande abrazo desde aquí de Villa de Leyva, Colombia, un agradecimiento a todos y nos vemos en cualquiera de los 11 destinos programados para el 2020 que ya los puedes encontrar en nuestra www.alto rendimiento club para que ustedes puedan venir al lugar del mundo que decidan. Nos vemos muy pronto y siempre recuerden, amar y leer es una decisión consciente. Hasta siempre vamos a despedirlos aquí con nuestro Sony, Sony, Sony Lar, vamos a despedirlos. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. ¡Gracias!